Interpeñas en verano. Este es el nombre del encuentro que por primera vez ha organizado la Federación de Interpeñas y que se enmarca en los festivales del Ebro. Muchos estilos de música se darán cita en el anfiteatro de la Expo durante hoy y mañana, una nueva oferta cultural para todos los zaragozanos. El hecho de trasladar actividades en verano es una apuesta más de esta federación. Durante todo el año se llevan a cabo actividades de todo tipo, culturales, recreativas, festivas y desde luego en verano es una apuesta aprovechando el buen tiempo y aprovechando que esta ciudad ahora mismo tiene instalaciones para poder llevarlas a cabo estar aquí, ofreciendo nuevas alternativas o por lo menos intentar algo diferente. Esta noche llega Mod Chichón a las 9 y media, un grupo de pinchadiscos que recrea la música de los 60 y los 70. Tras ellos llega la sesión de Star Kids, un gran espectáculo musical. Mañana será el turno de Baskerville, el grupo ganador del concurso de Pop Rock que organizó Interpeñas el año pasado. Es uno de los grupos emergentes de aquí de Zaragoza que ganó el concurso de Interpeñas Pop Rock. Que creemos y así lo demostramos que tenemos que intentar pujar por la gente que está saliendo aquí, por los grupos que se presentan a nuestro concurso. Y luego está Atlan, que es un grupo heavy que ha hecho ahí una fusión muy interesante con un coro muy importante. Fusionar heavy con un coro pues es así al principio parece algo alocado pero la verdad es que el resultado es espectacular. El festival se clausurará con una fiesta de la espuma después de estas dos actuaciones y la sesión revival de Rafa Torres. Todo el que quiera disfrutar del buen ambiente y de la buena música podrá hacerlo por tan solo 7 euros cada noche. Interpeñas en verano ha contado con un presupuesto de 35.000 euros y ha sido financiado a través de la aportación de los peñistas.